Era un espía tan egocéntrico, que cuando trabajaba, siempre se hacía pasar por sí mismo. No podía aguantarlo, no podía soportar la idea de que alguien pudiese ni siquiera pensar que él no era él, ese grandioso él. Se infiltró en una corporación. Le dijeron, ¿cómo te llamas? Luis. Luis, eh. ¿Para quién trabajas? Para la CIA. Para la CIA, eh. Has venido aquí a hacer una investigación para, para, para fastidarnos de alguna manera, sí. Te hemos pillado, ya lo sé. Soy Luis, el de la CIA. El espía más egocéntrico que había, el de la CIA. El resto estaban mirándose el ombligo.